Hola a todos, hoy vamos a preparar un bizcocho muy fácil con sabor a fresas Yo le puse cremita de fresas en el interior, pero podéis hacer solo el bizcocho Anotad los ingredientes si queréis que están en la descripción del vídeo que vamos a empezar Primero vamos a batir los huevos junto al azúcar hasta obtener una crema más voluminosa y de un color más clarito Es mejor hacerlo con una batidora eléctrica, pero yo lo haré esta vez a mano para ensuciar un poquito menos Añadimos el aceite de girasol y mezclamos hasta integrar bien el aceite Ahora le ponemos los yogures y mezclamos nuevamente Añadimos la harina y la levadura tamizadas Mezclamos muy bien y ya tenemos la mezcla para el bizcocho de fresas Vamos a untar el molde que vayamos a utilizar con mantequilla y a espolvorear harina Para que no se nos pegue y ayudar al bizcocho a subir mejor Vertemos la mezcla y metemos en el horno que ya estará precalentado Y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados durante 50 minutos más o menos Hay que ir pinchando el bizcocho porque ya sabéis que cada horno es diferente Vamos a dejarlo enfriar y si queréis meterle relleno lo abrís por el medio y dejáis enfriar así El relleno que yo voy a hacer es con nata para batir y con fresas trituradas Vamos a batir la nata a punto de nieve y después añadimos las fresas trituradas Y mezclamos muy bien con movimientos envolventes Esta crema la vamos a poner en el bizcocho Y vamos a poner al bizcocho la tapita Tener cuidado de que coincida la tapa con la base para que quede bien encajado Para decorar el bizcocho de fresa yo le puse azúcar glas y unos trocitos de fresas y menta Y llegó la hora por fin de comerlo Está toda mi familia esperando porque es un bizcocho de cumpleaños Este bizcocho es muy esponjoso Sabe riquísimo a fresas y con la crema que hemos hecho está aún más jugoso Espero que lo hagáis porque es una receta súper sencilla y rica Si os ha gustado darle like, suscribiros, activar la campanita Y seguirme por Instagram porque ahí dejo muchísimas recetas con el paso a paso Miles de besitos Chao